Hola hola chitos, que tal? Bienvenidos un día más a SRROTR Hola hola chitos, que tal? Hola hola chitos, que tal? Hola hola chitos, que tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dos Y el último Tres Tengo también dentro del vaso al agarto Y las cadenitas Así que vamos a ver el vaso ahora que ya está vacío Como que buenas tardes, son las seis de la mañana Aquí no, aquí son las tres y pico de la tarde Tres y media ya, guau, guau, guau Muchísimas gracias Noelia por esa rosa Muchísimas gracias Tag por esa rosa Jesús, hola, hola, hola Muchísimas, muchísimas gracias Y ese es el sonidito del vaso Algunos días al hacer tu word for night y a la vez haciendo ASMR Me lo he planteado, de hecho, en hacerlo en otra plataforma No sé si por aquí, por TikTok Porque me han quitado los directos desde el ordenador Así que tendría que hacerlo por otra plataforma Pero puede ser que lo haga Muy bueno, muchísimas gracias Oigotita Muchísimas gracias ¿Cómo hacen las luces? Si llego a diez mil likes Se me fue el micrófono Si llego a diez mil likes Explico cómo hago lo de las luces Voy a volver a conectar el micrófono Un segundo A ver ahora Ahora ya volvió Sí, lo tengo aquí El micrófono se está yendo No sé qué le pasa Pues no sé si voy a tener que terminar directo Porque ha dejado de funcionar el micrófono La conexión Así que hago el coco rapidito Aquí en el micro Tap, 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 tap Voy a intentar reconectar el micrófono una vez más Y si no lo consigo Terminamos el directo aquí Vale A ver, un segundito Ahora se me escucha aquí No Ahora Sí, ahora parece que volví No se va perfecto Pues dicho esto Seguimos A ver Uh, quedan poquitos likes Vamos, vamos Los diez mil likes Vale Tendré que explicar cómo hago los deditos Vale Os lo explico Estos deditos van a parte Como veis Son de plástico Y yo me los pongo aquí Vale Estos traen dentro una lucecita Que cuando la pulsas Se ilumina, ¿veis? Entonces esto va aquí dentro Y cuando yo me los pongo Si no aprieto No hace nada Y si aprieto Está la luz Ahora ya la magia es Dejarlo así Y haces Tac Y sueltas No siempre funciona Porque es este No me gusta mucho el azul Me gusta más este Más cómodo A ver si lo consigo poner bien Ay ¿Veis este? Y cuando suelto Se va ¡Veis! Muchísimas gracias Por esa rosa Espero que os haya gustado El tutorial Lo podéis encontrar en internet Yo los compré en Aliexpress Están muy baratos Creo que no llegan Ni a dos euros Así que si os gusta La magia Porque son artículos De magia Podéis comprarlo por ahí Hasta que ahora está Pues voy a terminar Prontito Prontito Pero ya sabéis Que como está diciendo Fair Jeans Tengo más redes sociales Donde hay mucho más contenido Y estos directos Están en YouTube Así que podéis ir A verlos allí Cuando lo necesitéis Me voy a ir despidiendo Con unos Modsons Para Puntito Allí vamos Hola Dombito Muchísimas 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 Gracias a todos Los que habéis estado Hoy aquí en el directo Acompañándome Os quiero muchísimo Me tengo que ir Porque tengo clases Ahora a las 4 Así que esto Ha sido un directo Rapidito Muchas 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 Gracias por estar aquí Os quiero muchísimo Gracias a todas las personitas Que habéis dado Tap 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 Habéis compartido Me habéis apoyado Y no olvidéis apoyarme En todas mis redes sociales Jesús O T T T Con dos T Jesús O T Chau 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 Gracias por ver el video.